Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo las últimas noticias y acontecimientos en el mundo de la medicina. Existe una condición médica o una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo entero. Es tanto así que se ha desarrollado un mes para dedicarle a esta condición médica. El mes es mayo y la condición médica es la hipertensión arterial. Esta enfermedad ataca diferentes órganos y las personas no sienten síntomas algunos, por eso es tan importante. Es recomendable que las personas se tomen la presión arterial esporádicamente. Cuando vayan a su médico primario, la presión debe ser chequeada y debe ser comentada con su médico. Recuerde siempre, coma saludable y con poca sal. La medicina es una profesión y no un negocio.